quieto ahora tú vete para allá muy bien tomas no peleas bien muy quieto el otro más suelto de la correa para ver si trata de pelear para darse la fuga quieto tuchi eso es muy bien que me 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 ¿Qué ves? Una sombra. Quieto, Tomás. El hermoso, precioso. Siéntate. Muy bien. Abajo. Bien. Quieto. Las sombras. ¿Te cansaste aquí ya? Bien. Quietos. 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 ¡Ay! Se va a tragar con la correa. Sí, sabía. Esto no tienes la culpa. Ven, ven, abajo, ven, siéntate, abajo, ay, si te picó la cola, abajo, eso, quieto, quieto, no, hey, no, no van a pelear, siéntate, abajo, abajo, Nokia, abajo, ahí, siéntate, siéntate, eso es muy bien ahí, siéntate quieto voy a dejar el teléfono bye, bye